¿Qué haces besando a la lisiada? es la frase que inmortalizó a la villana de telenovelas Soraya Montenegro, interpretada por la reconocida actriz mexicana Itatí Cantoral, a mediados de la década de los años 90 en el melodrama María la del Barrio, historia protagonizada por Talía y Fernando Colunga. No queda la menor duda de que, Soraya Montenegro, es el personaje más representativo de ca carrera artística de Itatí Cantoral, hija del reconocido músico Roberto Cantoral e Itatí Suki. Esta villana y su famosa frase, no solo han inspirado toda clase de memes, sino también llegó a asustar al conductor de televisión chileno Mario Luis Kreuzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco. Tiempo atrás, la exesposa del actor mexicano Eduardo Santamarina, padre de sus mellizos Roberto Miguel y José Eduardo, viajó a Miami, Florida, Estados Unidos, para estar en el programa Don Francisco te invita, donde habló de su carrera actoral, nuevos proyectos y más. Siempre me gustó más actuar que cantar, expresó Itatí Cantoral, a lo que Don Francisco resaltó que tenía en su haber más de 20 telenovelas, recordando varios de los personajes que había interpretado en los melodramas de la cadena hispana Telemundo. Asimismo, el presentador hizo mención de uno de sus proyectos más exitosos, María la del barrio, eso fue tremendo éxito. Segundo después, Don Francisco se llevó un buen susto cuando Itatí Cantoral se transformó en Soraya, un momento que causó mucha gracia entre los asistentes y los televidentes. La actriz se puso de pie y exclamando aquella icónica frase, ¿qué haces besando a la lisiada? Mientras agarraba a Don Francisco del cuello, algo que no se esperaba y su expresión, provocó muchas carcajadas. Me dio tos, mencionó el conductor de televisión. Me asusté de verdad, pensé que se había vuelto loca. Asimismo, la mexicana le demostró a la conductora de televisión Jessica Carrillo, sus dotes actorales. En su papel de Soraya, simuló agarrarla del cabello mientras decía, tú eres la maldita lisiada, tú eres la marginal, gata igualada. Aunque el personaje de Itatí Cantoral tuvo un trágico final en María la del barrio, murió en una cabaña, al quedar atrapada en un incendio que provocó ella misma, muchos de sus fans han manifestado en redes sociales que, Soraya Montenegro, debería tener su propia serie. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.